Un saludo a toda la people, a continuación les traigo un video muy diferente a los que están acostumbrados a ver Y como pueden ver ha regresado el criminal verde Bueno hoy le vamos a girar al evento, le vamos a girar mil diamantes porque nos lo vamos a sacar Bueno people ya casamos con los mil diamantes Y primero que todo quiero que se suscriban al canal y compartan el video Les voy a dar 3 segundos para que lo hagan Bueno y ahora vamos a girar al evento del criminal verde Chequen esto No, no, chequen esto Regreso el criminal verde en la región de Estados Unidos Hoy es el último día, aprovechen Bueno entonces si no hay más que decirles Vamos a hacerle Porque nos vamos a sacar el criminal verde con esos mil diamantes Vamos a hacerle así 5 mil Bueno nos sacamos los 5 títulos Ok, ok Bueno una Una buena Bueno, buenísimo Necesitamos sacarnos 4 4 De esos cositos Vamos a sacarnos el criminal Vamos a hacerle otro Ahora no se tramo a hacerle Vamos a intentar de buggearlo Uno más Vamos a intentar de buggearlo A ver si nos da Que jodos la chiva No lo vamos a sacar Si o si Ya vamos en 900 diamantes Vamos en 900 diamantes Le hemos girado 400 diamantes Y solo nos hemos sacado Un cosito eso de los criminales Pero bueno Tengamos fe Tengamos fe No vamos a sacar el criminal Vamos a hacerle otro giro de 5 Otro giro De 5 giros Nos sacamos 2 veces ese paracaídas Pero no hay nada más que hacer Vamos a hacerle otro giro de 5 Vamos a hacerle otro giro Vamos a hacerle otro giro Pantalón otra vez Otro giro Ahora si, ahora si A que nos sacáramos el traje completo A que nos sacáramos el traje completo Al menos Una vez el traje completo Si o que comunidad Hablando claro 5 giros 5 giros Ahí fue Si Bien Buenísima Buenísima Ya van 2 Necesitamos otro 2 y nos lo sacamos Gente apóyeme Apóyeme Los invito a que me sigan Apóyeme Necesitamos 2 y nos sacamos el criminal verde Vamos a darle Casi Casicito Bueno Pero todavía tenemos oportunidad De seguir dando giros Tenemos 700 diamantes Por decirlo Otro giro Y de buenas La mochila Bueno Pero nos vamos a sacar el criminal Otra vez Bueno Ahora si En esta En esta Nos sacamos uno de esos No la sacamos No 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 lo puedo creer No lo puedo creer Comunidad La mochila Otra vez Pero todavía tenemos oportunidad Eso Esa es la ventaja Esa es la ventaja Bueno Estamos casicitos Estamos casicitos De sacar a nosotros Por aquí lo que importa Es que nos saquemos El criminal Pero ya nos quedan 300 diamantes Gente ¿Qué opinan Ustedes Sobre eso? Dejen En los comentarios Mil diamantes Tengamos fe Tengamos fe Vamos a hacer otro giro Nos la sacamos Si nos la sacamos Ay Bueno Y si no nos la sacamos No podemos hacer No de respeto Pero yo sé Que nos la vamos a sacar Como el diamante Es ojo ¿O no? Ay Ay Pase Alokin Karen Me está haciendo Eso Nos la sacamos No quiero quedar Decepcionado No quiero quedar Decepcionado No la sacamos No No puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer 1300 diamantes Le recomiendo Mejor que se compre En el pase Elite Esto Es mucha Pérdida De dinero Vamos a hacer Un giro De tres La sacamos Otro Vamos a hacer El otro giro Una vez Entonces reclamamos La sala Sacada De muerte Bueno Y vamos Vamos a jugar Una partida En BR Vamos a Estilo Y jugamos Una partida Vamos así Vamos con la Chaqueta De droico Las sandalias No me gustaron No me gustaron A quien les va a gustar Esa sandalias Vamos con este Lo Suspicio Uy que decepción De buenas Que decepción Pero bueno Vamos a jugar Una partida En BR Estamos Estamos a 366 97 Diamantes Es que Diamantes Puntos Es que Uy yo me quería sacar El criminal De buena De buena Me falla Sega Pero bueno Para ir a Un evento Eso Tiene que Se requiere Tener Dome Diamantes Al menos Yo si Creo Pues Vamos a Mirar El Descuento La suerte De punto Que nos Compramos Con estos Últimos Diamantes Que nos Quedo No Nada Bueno Bueno Acá Estamos En Una Partidita Vamos A ver Donde Vamos Acae No Ya Estamos Pasados De Clop Vamos Vamos A Pick Vamos A Pick Vamos A Pick Bueno P-40 P-40 P-44 P-44 No Samal Lúthiana Já No Samal Lúthiana Yo cuadro sus controles por acá. Chabajito y de buenas. No nos vayan a arrancar. Llegamos, llegamos. Vamos a la K-47. Ya que, vamos a la K-47. Ah, no, 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 no. Las sacas. Andas valiendo, verga. No, pero volvemos a caer Ah, caray Eso sí me interesa, eh Volvemos a caer porque Eso es punto, lo vamos a salvar Eso es punto, lo vamos a salvar, people Por eso apóyeme La idea es hacernos la victoria Si ustedes me ayudan Lo lograremos Campeón de ustedes Vamos para Maturum No, no, no No, no No, no Sin palabras Bueno people Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Y no olviden compartir el video Y suscribirse La buena